Ministro, ministro, hace tres meses que no cobramos, ministro, ministro, hace tres meses que no cobramos, ministro, ministro, hace tres meses que no cobramos, ministro, hace tres meses que no cobramos, ministro, ¡Ministro! ¡Aplausos! ¡Que nos cobramos! ¡Ministro! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Que nos cobramos! ¡Ministro! ¡Queremos cobrar! ¡Ministro! ¡Queremos cobrar! ¡Mierda! ¡Queremos cobrar, ministro! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! Tranquila, tranquila. Tranquila. ¡Así huyen, hijo de puta! ¡Oh, mira! ¡Porreste se va delincuentes! ¡No se practican delincueniptos! ¡No! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! ¡No es lo mismo delincuentes! ¡No les importa yang a mi! ¡No! ¡Si! Señor, ¿a ésted donde se? ¡No hay que despegar! No, pensé que era del señor Troto.